Romeo Santos sigue apoyando al talento local El artista que anoche recibió el premio Billboard Top Latin Album de la década Sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar una colaboración con la artista urbana La Rosmaría El rey de la bachata anunció el remix del tema Tú vas a tener que explicarme de la joven cantante Y que la versión oficial cuenta con más de 13 millones de visualizaciones Esta noche a la medianoche tú vas a tener que explicarme Remix junto al próximo fenómeno de RD La talentosísima Rosmaría Escribió el astro de la música en su cuenta de Instagram Por su parte Rosmaría Quien se ha convertido en un fenómeno de la música Llamando la atención de artistas como Osuna y Camilo Expresó lo emocionada que está por poder grabar con un Romeo Esta es la gran noticia que tenía tantos días tratando de controlar Las lágrimas de felicidad no las puedo contener Tengo un nudo en mi garganta tratando de aguantar este gran choque de emociones Aún sabiendo que un artista tan grande como Romeo Santos se montó en mi canción y le encantó mi trabajo Es algo que aún no puedo creer Quisiera expresarle tantas cosas que creo que no tuviese tiempo para tal acto Dijo la joven de tan solo 16 años y que ya se ha hecho reconocida con temas como Mi regalo más bonito Por otro lado también tenemos El artista puertorriqueño Rao Alejandro presentará este jueves Su último sencillo y video musical Reloc En el que colabora nuevamente con su colega y compatriota Anuel AA Una de las máximas estrellas del ritmo urbano en el mundo Según detallaron los representantes de Rao Alejandro En un comunicado Reloc es un tema sensual Que fusiona los estilos de ambos requetoneros Para presentar una propuesta totalmente diferente Mientras en el video musical de Reloc Ambos cantantes gozan de un ambiente de fiestas Rodeados de muchas mujeres que impactan con sus bailes y vestuarios exóticos Agregaron los representantes de Rao Alejandro en el comunicado Con Reloc, Rao Alejandro pretende impresionar a sus seguidores De los que será afrodisiaco Su álbum debut que se estrenará el próximo 13 de noviembre Según un video de promoción de Reloc en YouTube La presentación visual se estrenará a las 20 horas local de este jueves No es la primera vez que Rao Alejandro y Anuel AA colaboran Pues ya lo habían hecho en la Jipeta Remix En el que también participó Neo García, Mike Towers, Bray y Juan Gal Problematic Asimismo ambos artistas también participarán del tema Elegí Remix Donde aparecen de invitados los borricos Farruko y Justin Killens Y los panameños Shesh y Dímelo Flow Otro destacado tema en el que también aparecen Rao Alejandro y Anuel AA Es Fantasias Remix junto a Farruko y Lunay Previo a Reloc, Rao Alejandro lanzó su sencillo En Chule Que al momento cuenta con más de 20 millones de reproducciones en YouTube Y 16 millones de reproducciones en Spotify Otro de sus temas más recientes fue La Nota Que lanzó junto al cantante colombiano pop urbano Manuel Turizo y Mike Towers Con casi 26 millones de seguidores en Spotify Rao Alejandro se ha ubicado entre los artistas más cotizados De la nueva generación latina urbana Poseyendo su primer EP Stender Play, Trat Kate Vol. 1 Rao Alejandro también es conocido por otros temas como Tattoo Con el artista colombiano Camilo Yo Sabía, Héroe Con el ex baloncetista boricua Carlos Arroyo Y Estadía con Sech Rao Alejandro, por otra parte Fue nominado recientemente a los Grammy Latino 2020 Como mejor nuevo artista Honor que comparte con Anuel AA Fue nominado recientemente a... 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 Fue nominado recientemente a...